Ay, que mal rollo los putos zombies esos Me cago en la puta, le doy a storytelling y me va a comer los huevos Y a checkpoints igual, yo no sé por qué a mí esto no me tira Espérate A la puta, espérame, a la puta ¿Qué haces? La puta, la puta, la puta, la puta Pero que no me pegues, estás tonta Estoy viendo si hay alguna manera de esto De salir, claro Imagino que a lo mejor empiezas a ir en la casa de eso Si es que no Tía, que puto miedo dan los putos zombies Hay una casa, pero no se abre ¿Tú lo estás escuchando? ¿Tú has visto el mal rollo que da ese ruido? Sí Tía, yo no quiero jugar este mapa Si no va, ¿qué vamos a jugar? Aquí hay bloque de comandos, barrera Glowstick ¿Dónde estás? Tía, no, no, o sea, estoy Estoy en plan de coña, ¿sabes? Sí, sí Hostia, mira la que hay liada aquí con bloques de comandos, ¿sabes? Y toda la puta ¿Qué hay ahí dentro? En el cofre Un bloque de comandos ¿Qué hay esto? Mira todos los putos edificios aquí, tía Este mapa tiene pinta de molar Pero, tía, así no se puede jugar No, en solitario ya pasa No, sí, vas a tener que jugarlos en solitario Porque no... No te compliques la vida, tía Juega en un solitario y a la puta ¡Ay! ¡Qué mal rollo! Mira, tía ¿Por qué te has ido? Me está dando un puto mal rollo pasar por el lado y escuchar esos ruidos Lol, te has perdido una caída súper chola Súper chola Lol ¡Memory!